Sonriendo con heridas graves Me pongo otra copa mientras pienso Porque todos los tontos tienen suerte No sé dónde voy pero chica vente si quieres Solo miro por el borde y veo que la hostia es grande Acordándome de lo que quise, de lo que mandé al traste Te quiero es como el aire, lo roban como el cobre Nunca fui un alumno 10 pero fueron tiempos de 10 No estudié pero flipé con tu culo en uniforme Brindando por no sé qué Los problemas siempre es jibando al hijoputa y jodiendo al noble Tengo planes más allá de estas nubes Y unas cuantas frases crudas por si vuelves pa' que te quedes Todos son modas que pasan de moda Puedes curar a mil personas pero mañana quién se acuerda Todos son golpes que si no sabes esquivar Sin darte cuenta te ponen contra las cuerdas Dile a tu abuelo que dejanse en paz Que menos después de toda una vida de guerras Dile a quien quieres que se cuide más Pues quien quieres vuela cuando menos te lo esperas Estoy viendo pasar las horas desde la ventana Las personas cada vez me las sudan más Yo siempre cuento con dos que sé que no me fallarán jamás Y son mis dos pelotas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya